¡Suscríbete! 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 Caughtivando a millones de seguidores En el mundo Con el estilo único Que no tiene Frontera Solo en Kanky Sonic El cunitero más guapachoso Jajajajajanky Sony DevOps Jajajajanky Jajajajanky El que suena de perrón en todo el barrio Con los cumbiones mas loco Chores Tal de rico y sabroso Mole de olla Así, así sabroso, bienvenidos al lugar donde papá cae, hace los éxitos sonidos. Aquí, aquí inicia, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a empezar, vamos a mandar saluditos aquí, le venimos nada más de prueba a Emprendefest, claro que sí, vamos a mandar saludos a todos los que están vendiendo el día de hoy aquí en Emprendefest, sobre todo los organizadores Miele y Román, claro que sí, vamos a bailar tantito, vamos a ponerle tantito sabor, no se espanten, nada más, en la siguiente media hora estaremos aquí nada más acompañándolos. Vamos a poner un poquito de ambiente para toda la gente que esté aquí, vamos a bailar tantito, Vamos a empezar a bailar saludos a toda la gente que está aquí con nosotros, a los negocios, en Neolet, y a los potres la güera, a Gachón Valentín, y a la Tazmi Artesanía, que ya están aquí con nosotros, a los Sugar Shoes, a los Sugar Shoes. Dice, el que representa las estrellas del lecho, Arturo Ortiz, Sabor, Sabor. Y vamos a mandar saludos a toda la raza que esté conectada aquí en Facebook, 3.000, 4.000 personas, nos están viendo. Dice, Enrique Cortés y el López Alejandro, Carel Becerrín, el Eduardo Muñoz Cruz. Dice, aquí están los saludos a Lovato Muñoz Cruz, Enrique Cortés y el Tronado. Un besito, al Becerrín y toda la raza que está aquí, a los Sugar Shoes, a Trilop, a la Milicent, a la Manitas Creativas, Al Basto Schirmer, al Moonshine, y a la Novedad de Spani, que ya están aquí con nosotros. Y esto se va, para John Nacta, Sonido de la Sombra, U.S.A. en Cruz. Dice, a la Michelada Rubens, saquen las mitches. Dice, al Estudio 13, al Cherry Blossom, y el Zoom Flower, al Best Shop, y el Loop Line. Puro Fresor, ay, wey. Dice, a Chris Floyd, al Saludo, al Michel Guacho, desde La Paz, Bolivia. Dani López, MX, desde Chico Lacan, para el mundo entero. Michel Guacho, ahí está el Saludo, el Alexis Ortiz, y al Sofiepi, al CJ Parra, a la Verónica de Cana, el Ricardo Herrera, el Vivo y el TV, Sabelita La Negra, y a todos los de la Rota 13, y a todos los negocios que están aquí, ahí está el Saludo. A la Boba Go, los Boba Go, ya están aquí con nosotros. A los de Euphoria, a la Serie, a la Serie, los de la Serie están acá. A los de Terramar, Puro Internacional. A Candy Cook, a Cameron Estilista, el Efecto Mariposa, y ahora en la Luna, Novedades Rupita, a la Nicolasa, a la Pachanga, ahí está. Y la Cariba, dice, el Mili y el Román, a Adán Montes, y a Lucy Martínez, El Manuel Pérez, a Acapulco, y para la famosa Cacuña, a Coahuila, Es un bien tronado eléctrico, en el Pundito. Tontito sabor, ya que no hay música por acá, dice, Yepp, 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 brazo, Kanky, rico, muévela mi bebé, muévela. Cuenpe Roca Ahí está Saludo A Peter Lujano Rivera A mi esposa A Karen Está viendo una peluca A esta película Saludo Desde Cordobache Carlos Pérez Hasta Reynosa Tampaglifa Quien quiera saludos Que se acercan para acá Que se mochen con unas mitches ¡Mitches! Y échale Don Julio El Mickey En Brooklyn Nueva York Carlos Pérez Hasta Reynosa Tampaglifa Dice A la Sofipi Está compartiendo Dice Anden sus estrellas Dice Vamos a seguir bailando De Javier San Andes Desde Petayor Vamos a un caballero A Moreno Michoacán Walter García Sergio Alvarado Echizan Adelantioso Y a todos los que están acá Un saludo Los que están sentaditos Los que están comiendo Las Nenis de las uñas Dice ¿Dónde están las Nenis? ¿Dónde están las Nenis? Pura morra emprendedora Ayayayá A uno Belbote A uno Belbote El Rubén Mertín Dice A Tomás Vázquez Alguien que te mire como el de Serrín Rubén Mertín Rubén Ramírez Gracias por las estrellas A los de Yusa A los de Yusa Hasta el Estado de México A la familia De Sánchez Escaria A una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa A Loma Ávila A la doctora Conchita Muñoz En el barrio Dice A las partidas de Molcajete De Chimalhuacán Dice Yep, 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 yep Yep Eso es todo Están bailando aquí Amareje la estratega Estoy en el hospital U12 El Osvaldo García Amara, Berenice, Palacio, Sanquino Unas a los de Veracruz A toda la raza de Veracruz Amara, Berenice Luis Falcán Enrique A mi amante Charon Hasta Monterrey Dice Daniel Ángel Estrejo Saludos A toda la banda de Tragotepec Hasta Coacalcopala Instal Rambal A la familia Ramírez Hasta Coacalco Y a las primas de Coacalco Dice Rosos La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar ¡Cálmala, Berenice! Voy a tocar una cúm Sus Alberto Terranaga Dice que la voz canta Y es que la gente se le está Quiero ser la eno Que saque pues Le voy a tocar una cúm Dice que la voz canta Vaya Mucho cariño Dice Yep, 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 yep La voy a encantar Abrazo Daniel Loibera Los de Tabasco Dice Esmer Dejo Ahí está el saludo Hasta IKTP El Noé Ruiz Saludos a los de la amiga Plantanita de Pandilán Dice Abrazo Yep, 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 yep Eso, mi veces Ya llegaron los helados Para esta calor Ya que no vienen las miches Vamos a bailar Ya que no vienen las miches Axel González A la Liz Méndez Desde Mexicali Tierra Caliente Cumbia de los helados Abrazo Deja que los helados Escucha estos Odeceme A mi compa el pez Desde San Luis Potosí A mi compa Horacio del Clavo Que la goce Que la goce Que goce, goce, goce Isabela de Río El Reyes A la futura esposa Del Janky A Barilán Isabela de Río El Reyes Estoy entronado En el Pundito Alexander Cormes España Desde Tepeca Puebla Desde el Boque Boque desde Capultepec Y Rubén Misael Morruti A Llanos A Cachetumal Para el Flaco Desde la Calita La Bella Arturo Campos Abrazo Gerardo Arrieta Rosy Valdez Jorge y Albiortan Desde San Cristóbal de la Cierta A la familia Moreno Hasta la Magdalena Menohaya de Texcoco Abrazo Ep, 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 Ep Abrazo Dice Sanky Ay sabor Deb Da Cymyra Hombre De Chicharros Chegu, 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 Chegu Chegu, Chegu Chegu La que va cerrado Le pasó a las niches A que no las invitan Inche, las nicha A todas las Deni Están poniendo las uñas No te entregas, nena Dicen... Eduardo Chingu Instagram La minita Ahí está la minita A la banda El negocio El grupo de Telas Concho Lopez Bray Dicen... Caso Tranqui Rico Báilale mi bebé Báilale Pasen a dejar su saludo Quisiera Dicen... Caso Escucha estos sonideros Dicen... Cabrazo... Cabrazo... Ambirela Rodríguez... Escha de galletas... Hasta Mexicali... Delicio de Galicia... Un saludo... Carli... Santiago Javier... Velazquez Gondi... Desde Michoacán... Frazo... Bése, 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 báilale. Emanuel de Palteca. Dice, Emir Vidal, desde Nayarit, para Tengo Campo y Sando. A mi bello Jalpa, Ricardo Nieto, desde Michoacán, a Ola López, a la Camellia, a toda la bandita que la está escuchando. Dice. Abrazo, de Trellita Flores, al Becerrín, desde Tufalcingo, a mi Gordillo, si vienes. Aquí está, saludo, a la banda de Comitán, Chapa, a toda la banda que está bailando. Dice. ¡Dárrela, compadre! ¡Dárrela! Dice. ¡Dé, dé, dé, dé! Dice. ¡Dándale! ¿Dónde sal de los helados? ¡Dá, rep Miami y Isabel! ¡Dale, de Trabajo, a la Carla! Dice. Dándue, ран Black, a la reina. Trampa Facha, desde el Salvador, a los Ubu, a los Jónatán Reyes. Gracias por las estrellas, Mil Estrellotas. ¿Y cómo la baila, la OMI? Vamos a bailar. Gracias al compadre, que mandó las Mil Estrellotas. Un beso bien trinado en el Puntillo. Dice. ¡Abrazo! ¡Dice! ¡Báilame! ¡Me gustan las niches! ¡Ya están cotorreando por allá bien perrante! ¡Al Willy Avila y el Octavio Ventrán! ¡Dice! ¡Me gusta el mambo! ¡A todos los que están bailando! ¡Le van a dar premios! ¡Dice! ¡Para mi bello! ¡Mi bebé! ¡Dice! ¡Dice! ¡A la estrellita Freddy! ¡Hay encho toda la banduta! ¡Dice! ¡Yep! 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 ¡Dice! ¡Pásenles el premio! ¡Donathan Guerra! ¡Báquenlas niches! ¡2500 estrellas! Gracias por las dos mil quinientas estrellas Me gusta el mambo Me gustan las liches Y los helados Y las nenis Hayan Tlaxcala En la carcaña Hayan Chinantla En Zacapéspa Hayan Chinantla ¡Abrazo! Gracias al men que mandó las dos mil quinientas estrellas Beso bien Renato En el fundillo Saludos bien personalizado Como la goza Pepe Castillo A que las biches Montes de California Luisio Martínez Saludos a Chichicapa ¡Dice! ¡Para los morrillos que la están bailando! ¡Dice! A los que bailen más perrón Los van a premiar Con una minche mínimo Mínimo dijo Máximo ¡Parazo! ¿Dónde está el Chichicapa? Me gusta el mambo ¡Dice! El Chichicapa El Chichicapa El Pelos de Huevo ¡Alla! Y el Becerri ¡Alla! Los que están bailando ¡Alla! En Huejo 5 ¡Alla! Pero en Chalco ¡Y las biches! California ¡Alla! ¡Dice! ¡Y como la baila! ¡Y como la baila mi becero! Dan Méndez Estrellita Flores ¡Un saludo guay chicas! ¡Baila, baila, baila! ¡Dice! Estrellita Flores Luis Enrique Para Oaxaca Hasta Lismo Desde Paraíso Tabasco Luis Enrique ¡Brazo! ¡Baila, baila, baila, baila! En Sevilla Hermosa Tabasco Hermanos Dios Luis Alfonso ¡Brazo! Rico Ese Ese, 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 ese ¡Baila, baila! ¡Brazo! ¡Así! 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 ¡Así para mi chicharrón! El Desaguarra 5 ¡Azcala! ¡Al Mambo! En la Cascala El González El Alfonso El Alfonso El Alfonso Ayandú El Carit El Pina Alejandro El 30 de la Cascala El Acanto Sánchez El Atlántico El El Chino El Arminchilán El Sacal Beson Agustín Juárez El El Chino La Banda de Guanajuato El Julioreto Martínez Desde Tempizcoloyo, Chihuahua Eric Balcazar Y el Chico Malcalco Saludos a La Sofi Abrazo La Goza Saludos a la luz En el monte de California Báilele Báilele Eso es todo Abrazo Báilele a mi PC Saludos desde Milare Hasta Nueva Unión Tulisa LC Animos Quintana Abrazo Báilele a mi PC Al Mambo Anel Briani Allá en Santana Y en Saque Allá en Olalpan Los Cumbias de Bolivia Allá en Jiménez Allá en Cholula Beba Martínez Para la Juárez Reynosa Desde Cuernavaca Juliano Solio Tulpa En Califunia Abrazo Báilele a mi PC Allá en Cuernavaca Abrazo Báilele a mi PC Dice Báilele a mi PC Sofía En Iztacalco Al Gutiérrez A la pizzería Jenis Hanks A Césis Añizas 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 Manuel Tapia Cisco Gallardo A la Colonia Y a Posadas de Puebla A los que están corrediendo ahí atrás Y se la está pasando Perrón Una bulla Para los de atrás Añizas 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 A los que estamos aquí en Canadá Ahí está Un saludo hasta Canadá Vamos a seguir bailando Ramón Moreno Ángel Cocón Desde Cuauhto a Morenos Samuel Benconcourt Ahí está Vamos a seguir bailando Con la racita Que esté para acá Y a toda la raza Que está aquí De emprendedores Claro que sí Vamos a bailar El que no bailes Muenzica Abrazo Alegría Karen Eder Luján Lique Alonso San Decepa Y Lago Pulco Eleutero Mundo Sánchez Desde el Rimbac Ecuador Eleutero Mundo Sánchez Azacalapa Veracruz Cando Mendes Anio Orozco Saludos desde Asia De Andrés D.L.C Abrazo Andrés D.L.C Ahí está el saludo Un tronato En el Burillo Una de Censación Latina Susnava Pero Reyes y en Fuego Música en de Barrio Procura Y Traición Pero Reyes y Juegos Y Vida es el Saludo de Santén En sus ojos Se le ve una Llegar Se le ve una A ver vamos a pasar Que me den una Miche Ahí está Pásale con la Miche Salud 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 Que buena está Ya se me estaba sacando la boca, compadre Aquí está un saludo La luna la hizo, padre Para los momes de Guacanera Que ya están aquí con nosotros Báilele, mi momia Báilele, mi momia Un plazo Para el chalancillo El Belindo Gutiérrez Vasco Con la sanguerra Fondo, fondo Una buena la buche Una buena Desde Cañata Saludos de la alienígena Alexis Gaitán Luis Campo Hasta Guanajuato Báilele Tabazo Y ese Soy Rodrique Hasta Costa Rica Pura vida patrón A la people A Chichicapa A los de Serreino A todas las mujeres Aquí están El Washington DC Ahí está el saludo A la Diana El José de Chimalhuacán Es un completo desastre Está buena la biche Ambe un poquito más Porque siempre se le ve triste y sola Está buena, está buena, está buena Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Que sabroso Carlos Aguilar Lalo Jai Tarea La crota Tarea La poca Porque nunca se le ha visto con gala Lla Mucha La hora Dessa El grupo Cumbia Nova Que reframe La muñequita Pea La lujula Le dicen La muñequita Pea Que la lujula Un olor a desamor Yudad Satálite hasta Icatepec Bien, báile, becerrillo Aceréjé 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 Báilele mis veces Trabazo Rico Honky Báilele mis veces A Zapopla A Don Zapata A mi carnal de Chato A la Beli Que Somos Hostias Dicen Cumbia Nova Con un Cumbia Nova A mis compadres El Grupo Cumbia Nova Abrazos Báilele El Grupo Y Béce Báilele mis veces A Marcus Stephen Herdeka Teichan Perú Arequipa Heavenly Nardenne A los Chilipones A los Chipiglones ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a mandar saludos, Verónica, Álvaro de Copa, Alguazosapo, Chico Nolo, Catarrana, desde Puebla, ahí está un saludo. ¡Alguien le entendió el Becerril! ¡Alguien le entendió el Becerril! ¡Pásame la miche! ¡Abuena! ¡Avigael Bautemos Cortés, Ingrid López, desde Oaxaca, de la Guelaguetta! ¿Qué pasó con mi miche? ¡Está chingando mi miche! Los Jockeys de la Compa de Ángel Gareli ¡Vamos a seguir mandando saludos! Y nos logramos, Verónica, Ales Morroy, AX Channel. ¡Vamos a seguir bailando! ¡Aquí! En el EmprendeFest ¡Josie Hernández! ¿Quién son sobre Becerril? ¿A poco sí bien son sobre Becerril? ¡José Favar! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Ya nos vamos! ¡Ya también la rancita ya se está yendo! ¡Mañana hay que seguir chambeando! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Tien minutos mamás! ¡En lo que levantan! ¡En lo que levantan todos sus chivas! ¡Vicente! ¡Báilele mis meses! Y la nueva banquesta sondera Rosimar, de José Gilpes Desde Comalcalco, de Sánchez Para mi esposa, Yesenia El cuarto de Leris Y estar sabroso, Pecerril ¡Muévenla! ¡Muévenme, mueven, mueven, mueven! Bonito Hernández Ramos Pablo, Pago, Pagra 12 ¡Muévenme, mueven, mueven! ¡Muévenme, mueven, mueven! ¡Muévenme, mueven, mueven, mueven! Conletar López, para Rosa, Melano Desde Luma Surba, Veracruz ¡Ahí está el Saluto! Díelsen compadre Chaví mi niña bonita Lula Martínez desde las 7.000 Con Nacho Rodríguez ¡Ahí está el Saluto! La vamita rosa cortez Es en Puebla ¡Elanquita niña, gracias por las mil estrellotas! Ahí está, un beso bien renado, en su pudillo No se chinguen mi miche Para mi receto, Saldeña Saldaña, de la Saldaña Desde Río Párabo, Tamaulipas, a Don Hernández, Hernán Marco Elizabeth Martínez, a mis alumnos, David Alfaro Ahí está, el día sagradoro, a Chocorrol Y Pizcayán, David Valentí Pacheco, que llaman a Zopi Pásame la miche El baile del globo Ramazán Roja, Alejandro Medrano ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Váilenos! ¡Vece! 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 Aranza Azur Romero Este Puebla Y Manuelito, Romero Pérez, Rodrigo Mora, Miguel Enrique Coronadillo A la milla, hasta Yucatán, para el Pán Cortés y el Brian Alvarado A la cámara, cámara valedor Se va a trabar, se va a trabar, se va a trabar Agua, se va, se traba, se traba, se traba, se traba Reinicienlo, reinicienlo Giovanni N.C. La calle Guayacán, donde andamos elevando Yeshua, cumpleaños Ya vi, mi niña bonita Brazos, ya se están yendo los changarros Mi niña bonita, que sabroso Mi tía Panchita, mi vecina chismosa Mi niña bonita, nueve, po' Mi niña bonita, ya vi Más de menimiche Salud 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 Juan Méndez Flores Esteban Victoria Márquez Centro de Guacán Puebla Esteban de Luna Esteatrico Rafael Sanzandro Iván Sánchez Ana Brenda De mi casa Sácate Sácate las liches La banda que ya estuvo por acá Y que ya se fue Y que estuvo contorriendo Ahí está el saludo La papel goza de ahí Para el pecerrito Saludos para el pecerrito Ahí está el lichico-culturista Alec Álvarez Desde Chiapas Con la canción Corazón enamorado Alberto Pedraza Rainy Mi padrino Y mi amigo Y se Janky Elizabeth Muñoz Hasta Octavio Desde Iguacán, Veracruz Ayúdame el Yusus Javi Janky Mi niña bonita Mi niña bonita Mi niña bonita Porque esa Para la raza que quiera venir Mañana van a estarla cotorrando también Y vendiendo Mi niña bonita Las cual Santiago Rivera Desde Pensilvania De Estados Unidos Mi niña Para mi copa El Paz El Flaco El Prín El Chilango El Güero Ahí está el saludo Eso es Dientro Lago Fuera del Puntillo Amarán Sánchez Juan Carlos Viera Grande Desde San Luis Potosí Alexis Sánchez Al Carlos Hernández Se vaya a bañar Que se bañen los chinos Abrazo Saludos para la Yesenia y Rodríguez Desde Atonal Casimiro Montelongo Hasta Zacateca Saludos para la Yesenia y Rodríguez Constantino de Seacuja Sotonju De Soco Hay un nombre bien raro Saludita de la buena La lucha orquesta soltera Está muy buena Michelle Cortés A mi esposo Me llama Samuel Ahí está el saludo Javi Vamos a despedirnos Con un temita nuevo Tecumbia Nova Y vamos a poner una Tecumbia Nova Claro que sí Ahí está La Pava Congona Échale con esta De mis compas De Cumbia Nova Claro que sí Ahí está Vamos a bailarle beses Con esta Nos despedimos Ay, ay, ay Ay, ay Se me está secando la garganta Vamos a bailar Con esta De mis compas De Cumbia Nova Escúchenla Está buena Échale Y beses Bien chútalo El sabor más chévere de Puebla Chévere, que chévere, que chévere Chévere, que chévere, que chévere Echor Rodríguez Carilín Becerril, te amo Abrilita Peña Desde Villano y Lando Al Morino Don Juan de Tendihuacán Natalí Para el Juichito Daña Hoy cantar El Torco Vao De Tudomi Desde Huachinano Con Puebla Ulises Menorca El Dorado Y desde Hasta Costa Rica Y a su red Mi carita De Dorado Ay, güey La trajeron otra Ay, güey No me cates de Pitufo Y así suena El más poderoso Que la pruebe Que la pruebe La bebecita Pebelín Échale, mija Está buena o no Ay, güey Saludos para las momias Las momias de Huacaneras A ver, hazle como momia Háganle como momia Háganle como momia Ahí están las momias de Huacaneras Ahí están las momias de Huacaneras Mariano Ramírez A toda la bandona Martín Jerónimo Con la cumbia de los monjes Abrazo De Alejandro Oliveira Al Aquiles Va a esa parada Está chingando unos palomas Bien ricas Le usan el tinoco Ahí está para toda la banda A las momias de Huacaneras Por si quieren unas Minches bien sabrosas Ya saben con quien ir Con las momias de Huacaneras Esas en el fundillo Abrazos Grupo descontrol del Roberto Camacho Ahí llegué Una azul de la cumbia Con la cumbia no pa Grupo cumbia no pa Esos bien que donado En el fundillo Para todos ellos Esos La araña Surre de sobre dorado Como vallenato La araña Surre de sobre dorado Hasta abajo Que se quiebre la rodilla No olvides Los ganos de la cumbia no pa Que se quiebre la rodilla Pérez Mendel, Marcos Bonilla, hasta Xochimilco, CdMX Hoy no más, es sabroso cumbión Hoy no más, es sabroso cumbión Hoy no más Dice, Tania Obispo, Roby Trejo, hasta Tabasco Tania Obispo, hasta Tijuana, el Sol de Trenago En el Pundico Manuel Morales, para José Javier, alias Echay Artur García, desde Los Ángeles, a toda mi receta de Puebla Miguel Campo, hasta Campeche La Red Durante, un saludo para mi amigo Raymix Desde Los Ángeles, que toca Chambiar, besos Para mi compa el Raymix Criser Electrocumbia, ahí está Nos está viendo Raymix, nos está viendo Criser Electrocumbia Sabrosos, besos bien tronados Aquí está el beso Dice que cuando lo llamas, Raymix Un besote bien tronado Eso es todo, en el nudo del globo Él ahorita está en Los Ángeles Muchas gracias, con este tema nos habíamos despedido Cámara, Aleja Gómez Mándame un beso Mucho éxito, tocayo Besos bien tronados Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, ya es todo Cámara, se lo lavan Les dejo el agua y hacen Gargaras Nos vemos en el siguiente Sonítero Sonítero